En esta edición de Diálogo y Debate de Public News, el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina, conversó sobre la agenda prevista para la próxima semana. Durante los siguientes días, el máximo tribunal dejará a un lado los pendientes para conocer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a petición del Congreso de la República para establecer que estos cambios no riñan con la Carta Magna. Molina explicó que durante cuatro meses la CC ha analizado las reformas a la ley y ahora cuenta con una propuesta de dictamen de 200 páginas. El estudio inició hace una semana y solo han revisado cuatro de 54 propuestas de reforma porque no es un simple decreto sino una ley. Asimismo, dijo que durante esta semana todas las sesiones serán exclusivas para dictaminar sobre esa ley. Cada norma debe tener un análisis y un dictamen, algunas irán a favor y otras no. La CC hará sugerencias al Congreso en aras de fortalecer la ley y no porque querramos legislar sino para que no choque con la Carta Magna, agregó Molina. Además, al ser consultado sobre si la CC recibió presiones del Cacif y del Ejecutivo en el caso por genocidio contra Ríos Montt para revocar la sentencia de ocho años dictada por la jueza Yasmin Barrios, respondió absolutamente no. En este caso, la CC respaldó una resolución de una sala de apelaciones la cual obligaba a suspender el debate porque hubo una anomalía desde el principio. Lo único que hacemos es que se respeten las garantías constitucionales, enfatizó. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.